Este próximo sábado, sábado 22 de abril, para poder realizar el empalme de dos cañerías importantes que son para la finalización de una obra, que es la obra de la estación elevadora tercera etapa, que va a ser muy importante y fundamental a la hora de beneficiar a más de 250.000 vecinos de la zona suroeste de la ciudad, mejorando la presión de agua que ellos reciban. ¿De qué hora hasta qué hora no van a tener el suministro? Mira, los trabajos van a comenzar a las 3 de la mañana y estimamos que se va a extender hasta las 15 horas aproximadamente el trabajo. A partir de allí, una vez que se finalice, va a comenzar a restituirse el servicio en forma paulatina. Por supuesto, los barrios que están más cerca van a percibir el agua antes que aquellos barrios que están más alejados de la red. Pero bueno, de todas maneras, nosotros vamos a estar informando apenas culmine el trabajo para que podamos estimar un poco mejor el horario de recuperación del sistema. ¿Esta estación elevadora ya les va a proveer de agua normalmente a estas zonas más alejadas del centro? Como te decía, esta obra es muy importante para nosotros porque la zona suroeste de la ciudad es una de las zonas que más impacta el tema de que llegue el agua con la presión necesaria. Esta obra está en un 85% aproximadamente de ejecución. Es una obra, como te decía, de más de 45 millones. Y entendemos que cuando esté funcionando plenamente nos va a permitir beneficiar a todos los vecinos de esta zona. Hablando de la zona sur, el agua que se provee en la zona sur, ¿en qué estado se encuentra? El agua es totalmente apta para consumo humano, como ha sido en todo momento, inclusive en el momento crítico de los días 28 y 29 de marzo. Nosotros hemos estado monitoreando en forma permanente la calidad del agua que estamos entregando. Y para quienes deseen pueden consultarlo. En nuestra página web están publicados todos los informes día por día, hora por hora, que hemos estado monitoreando, como te decía, el agua que se distribuye en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.